¡Hey! ¡Listen! Bienvenidos a un vídeo de curiosidades sobre las ranas. Sí, vamos a hablar de las ranas. En serio tengo que decir esto, la verdad, es muy estúpido. ¡Maldita sea! Teníamos un trato. Así que o haces el maldito vídeo o algo muy malo te va a pasar. Pues me da igual que tengamos un trato o nada, ¿vale? No pienso hacer el vídeo, no me da la gana, ¿vale? ¿Dónde estás? A ver, tranquilo, ¿vale? No pasa nada. Era una broma, era una broma, claro está. Era una broma, no te preocupes, voy a hacer el vídeo, ¿vale? Voy a hacer... Por favor, por favor. Por favor, voy a hacer el vídeo, por favor. Bueno, ahora en serio, vamos a hablar sobre cinco curiosidades de la saga Metroid. Y para empezar, vamos a hablar de que el nombre de Metroid podría haberse cambiado por Space Hunter, ya que su primer, digamos, prototipo, su primer nombre que tenían elegido era Space Hunter, cazadora espacial. Pero también otros nombres provienen de distintas cosas. Por ejemplo, el nombre de la protagonista, Samus Aran. Samus proviene de, digamos, la versión femenina del nombre Simus. Y Aran lo pusieron, lo tomaron el nombre prestado, digamos, de un jugador brasileño llamado Edson Arantes do Nascimiento. Pues bueno, sacaron allí el Arantes este, lo pusieron en Samus Aran. Pero también el nombre de Ridley, uno de los enemigos más temibles y más característicos de esta saga, proviene gracias al nombre de Ridley Scott, un director de cine creador, entre otras cosas, de las películas de Alien, las películas originales de Alien. Y por eso mismo la saga está basada, digamos, bueno, basada, está inspirada, ¿no? Se inspiraron con las películas de Alien. Y por eso le pusieron a su enemigo más temible, Ridley, en honor, como guiño, al director de la saga Alien, Ridley Scott. En Metroid Prime 3 Corruption, podemos poner unos códigos en nuestra nave, ya que podemos entrar en la nave, como sabréis, en el juego, y tenemos una opción para colocar unos pequeños códigos. Pues bien, si colocamos unos códigos concretos, entonces podremos desbloquear unos mensajes hechos por los altos cargos directivos de Nintendo. Por ejemplo, tenemos un mensaje de Saturo Iwata, que básicamente nos dice que un presidente sufre muchos nervios y tal, y lo normal es que pierda peso, pero que a él le pasa totalmente lo contrario, que él engorda en vez de perder peso. Entonces dice que la gente le dice que es un mal presidente. Unos mensajes un poco extraños, ¿no? Y un poco a coña también. Pero bueno, y también tenemos un mensaje de Shigeru Miyamoto, el cual nos dice básicamente que este es el mejor juego de Metroid que ha jugado, que le gusta mucho, bueno, alaba bastante el juego, y también nos dice que debemos jugarlo hasta el final, que debemos disfrutarlo porque vale la pena. Bueno, es normal, ¿no?, que lo diga alguien como Miyamoto, pero bueno, es algo que, unos mensajes curiosos que están allí, y que están grabados por los propios directivos, ¿no? Lo grabaron ellos para el juego como un easter egg aquí, escondido en la nave. Ha habido diversos clones de Samus durante la saga Metroid. Uno evidente es esa Samus oscura que aparece en la trilogía de Metroid Prime, pero tenemos muchos más clones que aparecieron en el juego Metroid Fusion, donde dejan caer que el parásito X, el enemigo principal del juego, bueno, es un enemigo que básicamente infecta a la gente y digamos que los clona. Clona e imita a su organismo. Es algo como esa película de la cosa, ¿no? Si lo habréis visto, que imita a la gente, ¿no? Se hace como la persona. Pues bien, en ese juego infecta a Samus, a pesar de que la pueden salvar, pero consigue su ADN y se puede transformar en Samus. Así que realiza diversos clones de Samus que tenemos que combatir incluso contra uno en esa nave que se desarrolla en los hechos de Metroid Fusion. Los Metroids, esos seres que tienen como forma de cerebro con esos pequeños dientes que se clavan a la gente y les chupan su energía vital, también aparecen en otras sagas. Por ejemplo, los tenemos en la saga de Kid Icarus, que tiene pocos juegos, tiene tres solamente, pero los tres hacen su aparición los Komaito, unos seres, como digo, muy parecidos a los Metroids y que están sacados directamente del universo de Metroid, de la saga Metroid. Estos seres también nos chuclan la energía, digamos, nos absorben la energía y también lo podemos encontrar incluso en el título más reciente de la saga, Kid Icarus Uprising. Metroid Fusion es, cronológicamente hablando, el último título de la saga, precedido solo por Super Metroid y Metroid Other End. Es decir, Metroid Other End es el penúltimo título, cronológicamente hablando, de la saga Metroid. Pues bien, en este juego, Metroid Other End, podemos conocer más los sentimientos de Samus, ya que es un juego con muchas cinemáticas, donde Samus puede hablar y, bueno, donde hay, como digo, una historia más potente, mucho más potente que en otros títulos. Mucha gente le gustó y a otra no le gustó, por eso fue un juego bastante polémico, porque creían que Samus debía ser una cazarrecompensas muy fría, que no tiene sentimientos, ¿no? Y en este título, pues sí que le ponen bastantes sentimientos y, como digo, es algo que causó diversidad de opiniones. Creo lo importante es que en este título, al ser el penúltimo título y al ser el predecesor de Metroid Fusion, tenemos bastantes guiños a este título. Por ejemplo, en la secuencia final podemos observar que dos enemigos que hemos derrotado durante el juego no aparecen. Esos son Nightmare y Ridley, que han desaparecido. Eso es porque se supone que los han transportado a la nave donde suceden los hechos de Metroid Fusion y entonces en esa nave han sido infectados por ese paránsito X, el enemigo principal de Metroid Fusion y ya se están preparando los hechos para el siguiente título. Un guiño bastante interesante hecho por el Team Ninja, ¿no? Que fueron los que desarrollaron este título para Wii. Bueno, y esas son las 5 curiosidades que quería comentar. Espero que os haya gustado muchísimo, que os hayan parecido muy interesantes y eso es todo.